Hoy me siento feliz por ver un nuevo día Hoy me siento feliz, me llena de alegría Hoy me siento feliz por conocer tu amor Te agradezco por la vida que me das, te agradezco por el cambio que puedo comer Y cuando nunca también le llena de amor, te agradezco por el lado de mi corazón Y hoy quiero dar gracias a Dios por todos los amigos que me dan Gracias por toda mi familia, gracias Hoy me siento feliz, tengo muchos amigos Hoy me siento feliz porque tú estás conmigo Hoy me siento feliz, quiero abrazarte con tu amor Te agradezco por la vida que me das, te agradezco por el cambio que puedo comer Te agradezco por la vida que me das, te agradezco por la vida que me das, te agradezco por el cambio que puedo comer Te agradezco por la vida que me das, te agradezco por el cambio que puedo comer Y por la vida que me das, te agradezco por el cambio que puedo comer Y por la vida que me das, te agradezco por el cambio que puedo comer Te agradezco por el cambio que puedo comer Hola chiquitines, ¿cómo están? ¿Cuántos estamos agradecidos hoy? Todos estamos agradecidos, ¿verdad? Vamos a esperar que se conecten, hay muy pocos Pero hoy damos gracias a Dios, niños Muchas gracias a Dios porque Él nos ha dado la vida Él nos ha dado la vida, ¿verdad que sí, mis amores? Le agradecemos por la vida, le agradecemos a Dios por su misericordia, su amor por nuestras familias Estamos agradecidos con nuestro buen Señor porque Él ha sido bueno A ver niños, repitan conmigo en su casa junto con sus papis Como dice nuestro pastor, porque Dios es bueno y para siempre Su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones Y hasta aquí nos ha ayudado el Señor Él ha sido bueno ¿Cuántos dicen amén? Todos dicen amén ¡Qué bendición, niños! Que todos están ahí conectándose Ok, bueno, vamos a esperar a algunos niños que se conecten Para poder dar una información que las hermanas ya han estado dando Pero ahorita vamos a darle gracias a A Josué y Leo que han sido fieles niños Mandando sus textos bíblicos Gracias a todos los... a ellos Yo no vi más niños conectados Maestras, no sé si me pueden dejar saber Si hubieron niños que dijeron el texto bíblico Yo solamente vi a Leo y a Josué, ¿verdad? Creo que ellos viven en la Ciudad de México, ¿verdad? Creo que son solo ellos ¡Holatan, Jonathan y Efraín! Jonathan también Jonathan, felicidades a todos nuestros niños Que han mandado sus videítos ¡Qué bendición, niños! Ahora he visto que ha bajado Que no todos están mandando sus videítos Pero vamos a confiar que lo van a volver a retomar Lo van a volver a hacer Saludos a todas las familias Ahí veo a la maestra Sarita La hermana Telma Oriostegui A todos los que están conectándose Sean todos bienvenidos Damos gracias a Dios por cada chiquitín Cada familia Muchas gracias papás por estar al pendiente Día con día Esperando la programación, ¿verdad? Les recordamos que los lunes está la hermana Brenda Los martes la hermana Yadi El miércoles la hermana Sarita El jueves está Andy y Stephanie Y el viernes nuevamente Sarita está con nosotros Y el sábado que me toca a mí, ¿verdad? Mis amores, cada maestra estamos aquí preparándonos Para poder juntos seguir aprendiendo la hermosa palabra de Dios Gracias a todos nuestros chiquitines Por conectarse Sean todos bienvenidos Gracias papás por seguirnos en la página de Coinonía A nombre del Ministerio Coinonía Les queremos dar las gracias Al Ministerio Coinonía De nuestra iglesia Misión Cristiana Elin Que está ubicada en el 1615 West de la Morse Esquina con Ashland, ¿verdad? Ahí estamos nosotros ubicados Nuestro pastor Oscar Arevalo Su esposa la hermana Betsy Nosotros somos parte de esta preciosa iglesia Dios les bendiga Si algunos de otra iglesia nos sintonizan Bienvenidos Muchas gracias por aprender con nosotros La hermosa palabra de Dios Ya veo más conectados Gloria a Dios Porque necesitaba a todos nuestros niños Y familias para comenzar Nuestro tiempo de oración ¿Verdad? Mis amores Sabemos niños Que nosotros necesitamos al Señor En todo lo que hacemos Necesitamos a Dios ¿Verdad? Como decía Moisés Lo único que pidió Moisés Era que su presencia fuera con él Y de la misma manera nosotros niños En todo lo que hagamos En donde quiera que vayamos Si la presencia de Dios va con nosotros Nuestra vida está en victoria Nuestra victoria está garantizada Porque el Todopoderoso está de nuestro lado Está con nosotros Y realmente es lo que más necesitamos Necesitamos la hermosa presencia de Dios En nuestras vidas Muy bien mis amores A ver papás Vamos a ponerle este tiempo al Señor Damos gracias a Dios ¿Verdad niños? Por todas esas familias que hemos estado orando Hemos visto la respuesta de nuestro buen Dios Niño Siempre te voy a recordar Que Dios te escucha ¿Ok? Cuando sea el tiempo que las maestras Que todas decimos Vamos a orar No se distraigan niños No vayan al baño No se pongan en ese momento Ay A jugar o hacer otra cosa Yo quiero que esté su corazón aquí Conmigo Para poder entrar confiadamente Ante la presencia de Dios Hoy juntos Como ministerio De niños Vamos a entrar Delante de su presencia Y recuérdate Que el Señor Te escucha Vamos a venir En oración A ponerle este hermoso tiempo Al Señor Para que hoy juntos Nos gocemos Y nos alegraremos Porque Dios ha sido bueno niños ¿Cuántos pueden decir Y mandar corazoncitos Diciendo Dios ha sido bueno ¿Cuántos ha sido bueno? ¿Verdad que sí? Dios ha sido bueno Con nosotros Nos ha guardado Nos ha cuidado Estamos agradecidos Con el Señor Y por eso Hoy vamos a venir Juntos como ministerio A darle gracias Y a ponerle Las necesidades En sus preciosas manos ¿Ok niños? Juntos conmigo Vamos a orar Donde quiera que esté Ahí en su lugarcito Póstrese Donde esté Vamos a entrar Delante de la presencia De Dios Padre celestial En el nombre de Jesús Venimos Delante del trono De tu gracia Primeramente agradecidos Niño Ora conmigo Dile Señor Gracias porque me has Nos has cuidado Nos has guardado Nos has proveído Todas nuestras necesidades Conforme a tus riquezas En gloria Gracias porque tú has sido Bueno con nosotros Gracias Señor Porque tú has estado En todo momento Con cada uno De nosotros Como familias Bendecimos a cada niño Por nombre Bendecimos a cada familia Padre Dándote gracias Padre Porque sabemos Que ellos Están en tu corazón Cada familia Está en tu corazón Tú los amas Tú los guardas Tú los cuidas Y hoy venimos Con un corazón Agradecido Padre Dándote la gloria Y la honra Padre Juntos Haciendo Lo que vamos a hacer Para honrar Y glorificar tu nombre Y para seguir aprendiendo De tu hermosa palabra Te pedimos Que hoy nos hables Que hoy nos ministres Que sigas sobrando En nuestros corazones Y que tu palabra Nos acerque más A ti Para llegar a la estatura Del varón perfecto Que es Jesús Gracias Padre Te damos gracias Por todos nuestros hermanos Señor Que han salido en victoria Todos aquellos Que tú has sanado Gracias Padre Y una vez más Te ponemos En tus preciosas manos A los papás De nuestra hermana Jennifer Paola Señor Porras Te seguimos pidiendo Por los papás De Sarita Padre En el nombre de Jesús Por la mamá De Brendis Por la hermana Nelly La mamá De Sonia Padre Por todos aquellos hermanos Que tú conoces Que están pasando Alguna enfermedad Padre Los ponemos en tus manos En el nombre de Jesús Creyendo juntamente Padre Con todos los niños Y mis hermanos Que por tus llagas Fueron sanados Tú llevaste Toda Toda enfermedad En la cruz del Calvario Y hoy los bendecimos Y te pedimos Que no les haga falta La fe en el proceso Que se mantenga Confiando en tu palabra Que se mantengan Confiando Señor En tus promesas En el nombre de Jesús Bendecimos también A nuestro pastor Oscar La hermana Betsy Los líderes Una vez más Pedimos Para que cuando Regresemos A la iglesia Hacia tu santo espíritu Guardándonos Ayudándonos Que juntos Como familias Como parte del cuerpo De Cristo Vayamos con corazón Dispuestos Padre Y que el fruto De tu santo espíritu Señor De la paciencia Señor La podemos llevar a cabo Del fruto Del amor De la paz De la paciencia De la benignidad De la fe De la mansedumbre De la templanza Y del dominio propio Padre Lo podamos Señor Llevar a cabo Padre Ahorita que regresemos Señor En el nombre De Jesús Gracias por este Hermoso tiempo Que nos has dado Por esta semana Que pasó Que tu nos guardaste Nos cubriste Y nos cuidaste Padre Te ponemos Este tiempo En tus manos Desde ya Junto con los niños Niños digan conmigo Jesús Te damos solo a ti Toda la gloria Toda la honra Porque solo tú La mereces Señor Háblanos Señor Abrimos nuestro corazón A tu palabra Para que tú nos hables Para que tú nos limpies Nos corrijas Y nos ayudes A vivir en obediencia En el nombre de Jesús Gracias Señor Amén Y amén Muy bien niños Que alegre Que están ahí Y nuestro amigo Peluchín Ahorita Antes de Comencemos La alabanza Porque dice Que después Me olvido Pero nunca me olvido Pero él quiere Este felicitar A los niños Que dijeron Su texto bíblico Y él Les va a recordar El texto bíblico De la semana Ok Ahorita regreso Y los dejo Con nuestro amigo Peluchín Peluchín ¿Dónde estás? Peluchín Espérenme niños Creo que Ay Oh muy bien Peluchín ¿Cómo hace? Ahorita Dice que ahorita viene Gracias Peluchín Muy bien Hola niños Hola hola ¿Cómo están niños? Que alegre Nuevamente Conectarnos Eh Quiero que sepan Que los quiero mucho Que son muy especiales Y que Cada fin de semana Estoy esperando Que nos conectemos Para poder saludarlos Los saludo a todos Y les mando Un fuerte abrazo Un abrazo grande Eh niños Vamos a repetir El texto bíblico De la semana Gracias Leo Jonathan Y Josué Porque enviaron Sus videitos Gracias Porque Son valientes Y esforzados Yeee Vamos a repetirlo Ok Repítelo conmigo Ok Está en Proverbios 28.13 Proverbios 28.13 El que encubre Sus pecados No prosperará Más El que los confiesa Y se aparta Alcanzará Misericordia Niños Asegúrense De alcanzar Misericordia La misericordia De Dios Es mejor Que la vida Y dice Dice este texto Que Van Alcanzar Misericordia Cuando Confiesan Sus pecados Aquellas Cosas Que tú Sabes En tu corazón Que a Dios No le agrada Recuerda 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 que si tú Haces cosas En oculto A escondidas Esas cosas Son malas Porque recuérdate Que la oscuridad Es parte del pecado Lo oculto No es de Dios Así es que No vamos a Encubrir el pecado Vamos a venir Delante La presencia De Dios Y confesarlo Para poder Alcanzar Misericordia Ok Niños Dios los bendiga Si ustedes Todavía se aprendieron Su texto Todavía hoy En un rato Pueden mandar Sus videitos Ok Para poder verlos Gracias Niños Por todo Su amor Gracias Adiós Adiós Gracias Peluchín Que hermoso texto Verdad Niños Realmente Es una bendición Este Que el Señor Nos hable A través de su palabra Verdad Sabemos que La misericordia De Dios Se nos presentó Cuando Jesucristo Vino a morir En la cruz Del Calvario Y el resucitó Para darnos Vida eterna El Señor Recuérdense Que hemos estado Hablando Verdad Que el pecado Nos había Esclavizado Éramos esclavos Del pecado Jesús Nos vino A ser libres Y sabemos Que podemos Nosotros Alcanzar La misericordia De Dios Todos los días Niños Necesitamos Dice la palabra De Dios Que sus misericordias Son nuevas Cada mañana Hoy Tuvimos una Nueva oportunidad Para arrepentirnos De nuestros pecados Porque En nuestra humanidad Le fallamos Al Señor Y todos Podemos Todos los días Dice Que sus misericordias Son nuevas Cada mañana Hoy es una Nueva misericordia De Dios Para presentarnos Delante del trono De su gracia Y pedirle perdón Por todas aquellas Cosas que no le agradan A Dios Lo ofendemos Con nuestros pensamientos Lo ofendemos A veces Con nuestras palabras Hasta con nuestras Actitudes Con muchas cosas Y nosotros Queremos Verdad Niños Llegar a la estatura Del varón perfecto Que es Jesús Por eso Todos los días Tenemos que presentarnos Ante el trono De su gracia Y pedirle perdón Verdad Por aquellas cosas Que tal vez Ni siquiera Nos dimos cuenta Que ofendieron a Dios Pero que le ofendimos De ahí Todos los días Presentarnos Pidiéndole perdón A Dios Y dice que Nos tenemos que apartar Significa que No solamente Vamos a pedir perdón Nos vamos a esforzar Verdad A cambiar Aparecernos Más A Jesús Jesús Fue obediente Y su obediencia Fue hasta la muerte Y muerte de cruz ¿Qué significa eso? Que vamos a morir Esas cosas feas Que a Dios No le agrada Muy bien Muy bien Mis amores ¿Cuántos listos Para alabar El nombre de Dios? ¿Todos listos? A ver ¿Cuántos Manitas listos? Papás Vamos a gozarnos En la presencia De Dios Ayuden a sus niños Para que juntos Podamos honrar Y glorificar El nombre De nuestro Dios ¿Todos listos? A ver Sí Vamos Vamos Todos Sí Todos Todos Vamos La vida es un regalo De Dios Toma de tu mano Toma de tu mano Toma de tu mano Tenga lo que venga Listo estoy Tú eres mi canción Amor Tu perfecto poder Tan invenso Tus ojos Siempre atentos En mí Tú Yo Eres mi padre Tú Único Inigualable Siempre Siempre Tú Conmigo Estás Siempre Estás Con nosotros Siento Tu amor En mí Tu luz Que ahora sentir De todo Más De todo Más Nos librarás En mi casa En el traje En el suelo En la calle En tu ex Tengo guardo Tengo a mi compañía Que los que todos Conozcan Es tu amor El amor de Dios Es grande Cuando llega la noche Todos se van a la cama Quiero en mis sueños Escuchar Que tú me amas Cada día Las de adoración Las que adoramos Jesús Amor Tan perfecto Poder Tan inmenso Tus ojos Siempre Atentos En mí Tú Dios Eres mi padre Único Inigualable Siempre Siempre Tú Conmigo Estás Siempre Está Con nosotros Siento Tu amor En mí Tu luz Me guiará Servir De todo De todo Más nos Librará Él nos guarda Él nos cuida Él nos protege Él nos cubre Bajo la sombra Descustada Amor Amor Perfecto Poder Tan inmenso Tus ojos Siempre Atentos En mí Tú Dios Eres mi padre Único Inigualable Siempre Siempre Tú Conmigo Estás Siento 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 Tu amor En mí Tu luz Me guiará Es decir De todo Más nos Librará De todo Más nos Libra Él nos guarda Él nos da de su amor Nos cuida Y nos protege Gracias Señor Amor es grande Gracias Jesús Él es nuestro Buen Jesús El que nos cuida El que nos guarda Y nos protege Démosle nuestro amor Y expresemos Que Él es hermoso Precioso El comparado Tenemos un Dios Maravilloso Precioso Precioso Dios Amado Amado Señor Te adoramos De verdad Te exaltamos Príncipe de paz Hermoso Hermoso Jesús Tus ojos Y el nombre de amor Tu vida Desde la cruz Moriste Besando en mí Besando en mí Gracias En nombre Te exaltamos En nombre Te levantamos En nombre de Cristo 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 El que vive y reina para siempre El que vive Precioso 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 Amado Te amamos Jesús Amado Señor Te adoramos Rey de verdad Te exaltamos Príncipe de paz Príncipe de paz Hermoso 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 Jesús Te adoramos Príncipe de paz Hermoso Hermoso Jesús Que somos Te adoramos En nombre de paz En nombre de paz Te adoramos En nombre de paz En nombre de Cristo Tu nombre sobre todo es Cristo Yo te salto Bendimos tu honra, salvo y fiel En su nombre Solo así, Señor, damos la gloria y la honra Tú eres digno Tu nombre es el amor Tu nombre levantamos En nombre de Cristo En nombre de Cristo Gracias, Señor En nombre saldamos Tu nombre levantamos Cántalo En nombre de Cristo Cántalo conmigo En nombre de Cristo En nombre de Cristo Nombre sobre todo nombre El que vive y reina para siempre Ese es nuestro amado Salvador A Él toda la gloria Toda la honra por siempre Cuántos le dan gloria a Dios Ahí, niños, en su casa Denle un fuerte aplauso a Dios Ahí, con sus papás Paz, todos Díganle tu nombre Tu nombre exaltamos Tu nombre Levantamos El único nombre Que es sobre todo nombre El nombre de Cristo Todos, ¿verdad? Adoramos y exaltamos A nuestro buen Jesús Muy bien, niños Se recuerdan la vez Pasada una alabanza Que cantamos La alabanza de Cúbrenos Ahorita, este Ya se están haciendo Los planes, ¿verdad? Primeramente Dios Con restricciones Regresar a la iglesia No todos, ¿verdad? Sus papás ya Ya vieron lo que el pastor habló Y yo creo que sus papás Se van a sentar juntos Como familia, ¿verdad? Que eso es lo necesario Lo importante Papás de poder ministrar A los niños Explicarles a los niños Todo lo que nuestro pastor ¿Verdad? Las medidas Lo que nos dejó saber Es importante, ¿verdad? Porque nuestros niños Son también La iglesia, ¿verdad? Somos la iglesia de Cristo Nuestros ancianos Sé que nuestro pastor ¿Verdad? Y nuestros hermanos Este ya de la tercera dada Entienden varias cosas Y también Este, nuestros niños Algunos Que no todos Vamos a poder regresar Por el momento Pero recordarles Que ellos siguen Siendo parte De la iglesia Ellos son la iglesia Somos parte Del cuerpo de Cristo Y vamos a entonar Esta alabanza Que dice Cúbrenos, ¿verdad? Porque vamos a decirla Por fe Que el Señor Nos cubre En casa En el trabajo Cuando salimos A la tienda Cuando vamos Este Cuando vamos A la calle O hacemos cosas Vamos a creer Que el Señor Nos cubre Nosotros No somos Como la palabra La vez pasada Hablábamos De que no somos Esclavos del temor ¿Verdad? Niños Todo lo que estamos Haciendo Que el pastor Hablaba y decía De que nosotros Pudiéramos usar Nuestras mascarillas ¿Verdad? No sé cuánto Las están usando Niños en la iglesia Va a ser necesario Usar la mascarilla Para que Nos cuidemos Unos a otros No lo vamos A hacer Bajo el temor Niños No lo vamos A hacer Bueno ahorita Lo voy a hacer Un rato Para que nos Empecemos A acostumbrar Que así Nos van a ver Niños Los que van a ir A estar con nosotros Nos van a ver De esta manera El mundo Ha cambiado Este tiempo Ha cambiado El que no cambia Es Dios Y aquí nos damos cuenta Que los cielos Y la tierra Pasarán Que el mundo Cambia Pero Dios No cambia Tenemos a un Dios Que es el mismo Ayer El mismo Hoy El mismo De siempre El Dios Que nos ama Que nos cuida Que nos protege Y como iglesia No vamos a hacer esto Basado en el temor En el miedo Lo vamos a hacer Por seguridad Por responsabilidad Y por obediencia Obediencia A lo que es Nuestras Las autoridades Que Dios Puso En esta tierra Y es bíblico Mis amores Y yo creo Que sus papás Van a tomar el tiempo Para explicarles Porque eso es lo normal Que ustedes Desde pequeños Sepan Cómo se va a trabajar En la iglesia Y no vayan a tener miedo De vernos así Ok Es parte de lo que ahora Nosotros vamos a vernos Ustedes van a tener Así sus mascarillas Aquí puestas Y este Y va a ser por seguridad Para nosotros Ok mis amores Y a través de esta alabanza Vamos a creer Vamos a creer Por fe Que el Señor Nos cubre Como iglesia Nos guarda No vamos a regresar Con temor En el nombre de Jesús No vamos a regresar Con temor No vamos a regresar Así Y no vamos a regresar Con un corazón dispuesto Para seguir alabando Y glorificando El nombre de Dios Ese es el propósito Ok Y lo vamos a creer Hasta a través De esta alabanza Que el Señor Nos cubre Que tu siempre Que tu siempre me cubras Con tu presencia Que el Señor Nos guarda Cúbreme de la corona De la cabeza El nos cubre En todo tiempo Lo hemos visto Que nos ha guardado Nos ha cuidado El es el mismo ayer El mismo hoy El mismo de siempre Y cuando regresemos a la iglesia Es el mismo Dios Que nos ha cuidado En casa En la calle En las tiendas Ayúdanos Señor A regresar Con un corazón humilde Sencillo Danos de tu paz Para regresar Con paz Escucha Escucha Nuestro clamor Nuestro deseo Señor Te necesito Quiero sentir Tu gloria Tu mano ungida Sobre mí Sobre cada familia Sobre cada niño Juntos Cúbreme Y díselo Cúbreme Con tu Espíritu Divino Cúbreme Él nos cubre Nos guarda Nos cuida Y nos protege Vamos a regresar En el tiempo de Dios Con tu Espíritu Divino Y conforme a las edades Que te requieren Que te requieren Pero ahí en tu casa Tú puedes seguir Alabando y glorificando El nombre de Dios Sí Señor Tu mano de Dios Sus misericordias son nuevas cada mañana Gracias Señor Sopla sobre cada familia Tu dulce paz Sobre mi vida Sobre los niños Tú eres todo para nosotros Tú eres todo para nosotros Tú eres nuestro presente Y nuestro futuro Nuestro hoy Sí Señor Queremos sentir Tu gloria Úgenos Señor Cántalo conmigo Gracias Señor Cúbreme Cubrimos a cada niño En el nombre de Jesús Tú cubres a cada familia Nos cubres como iglesia Estamos en tus manos Señor Niño Estamos en las preciosas manos de Dios Papá Familia No estamos solos Estamos en las preciosas manos de Dios Vamos a regresar Los que podamos regresar Confiando que el Señor Sigue sentado en su trono Por la eternidad Que nos cubre Que nos guarda Y que en el tiempo de Dios Todos un día podemos volver a reunirnos Con el único propósito De honrar Glorificar su santo nombre Ese es el propósito El mundo ha cambiado Y el Señor nos sigue cubriendo Cúbreme Cúbreme Cántalo Con Espíritu Divino Cúbreme Cúbrelo Señor Cúbreme Cúbreme Con Espíritu Divino Cúbreme Cúbreme Amén. 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 Muy bien, mis amores, vamos a tener nuestra clase, nuestra enseñanza, todos juntos aprendiendo la palabra de Dios, ¿verdad? Oíditos atentos a la palabra de Dios. Recuérdense que la palabra de Dios es la que Dios, pues, nos enseña. Las maestras de coinonía estudiamos este precioso libro, que es la palabra de Dios, aquí todos juntos, nosotros con ustedes, ¿verdad? Seguimos aprendiendo la hermosa palabra de Dios, ¿verdad que sí, mis amores? Así es que todos papás, niños, ¿verdad? Vamos a aprender juntos. Este es un tiempo, todo el tiempo que hacemos es muy especial, pero ahorita, por favor, necesito toda la atención del mundo, ¿ok? Mis amores, ahí están, ¿verdad? Dios me los bendiga, Dios me los guarde a todos. Nuestro hermano Dino James, Dios me lo bendiga. Vamos a hablar acerca de, hay una palabra que, a ver, déjeme, ok. Vamos a hablar acerca de, ay, 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 la puse al revés. ¿Qué dice aquí, niños? A ver, vamos a hablar acerca de decisiones, ¿verdad? Ahorita vemos que el mundo ha cambiado. Vemos que nuestro pastor, la iglesia, todo en casa, todos, pues, las decisiones sabemos todo lo que vamos a decidir en nuestras vidas, ¿verdad? Es importante, pero vamos a aprender hoy que nuestras decisiones necesitan ser guiadas por el Espíritu Santo, ¿verdad? Vamos a ver, todos los días, niños, todos los días en nuestras vidas tomamos decisiones, ¿verdad que sí? Todos, desde que nos levantamos. Estemos en esta tierra, en este mundo, desde, bueno, cuando nacemos y somos pequeñitos, pues, papá y mamá toman decisiones por nosotros, pero ya llega una edad donde nosotros ya, este, Dios, se recuerdan que yo les decía que Dios nos dio un libre albedrío. Les voy a dejar saber lo que significa libre albedrío. Libre albedrío o libre elección, dice, significa que las personas tienen, naturalmente, el poder elegir, el poder de elegir para tomar sus propias decisiones, ¿verdad? Recuérdense que yo les enseñaba que el Señor, este, no nos forza, el Señor, la libertad que nos dio parte de su libertad, es el libre albedrío de decidir. Dios nos da a decidir, pero sabemos que en el corazón de Dios es que nosotros decidamos por lo bueno, decidamos hacer el bien. Ese es el deseo del corazón de Dios para nosotros, ¿verdad? Que nosotros regresemos a su corazón. Muy bien, mis amores, y como les decía, nosotros todos los días tomamos decisiones. Hoy en la mañana todos decidimos a qué horas nos íbamos a levantar. Hoy en la mañana, desde que te levantaste, decidiste qué ropa ponerte, qué color de ropa. Hoy decidiste si te conectabas al programa o qué días vas a ver el programa. Tú decides, tomas decisiones si lees la palabra, si no lees la palabra, si oras o no oras. Y todos los días nuestra vida, desde que nos levantamos, nosotros, nuestra vida está basada en decisiones, ¿ok, mis amores? Y recordemos que Dios nos dio un libre albedrío. Muy bien. Vamos a ver decisiones, dice, ¿qué significa decisiones? Dice, firmeza, seguridad o determinación con que se hace una cosa, ¿ok, mis amores? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios acerca de cómo nosotros tenemos que aprender a tomar decisiones. Miren lo que Dios dice en Proverbios 3, del 5 al 6. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Qué importante, niños, que en nuestras vidas el Señor lo que nos pide aquí es a través de su palabra que confiemos primero, que confiemos en el Señor y que no dependamos en nuestro propio entendimiento, ¿verdad? Porque cuando nosotros nos levantamos, nosotros rápido, lo que activamos es nuestro cerebro. Nuestra mente le da información a todo nuestro cuerpo, ¿verdad? Y por eso, mis amores, es muy importante nosotros depender de Dios en oración. Porque, por ejemplo, nosotros cuando antes de dormirnos venimos ante la presencia de Dios, ponemos nuestro día, ponemos nuestros pensamientos, niños, al Señor, nosotros vamos a levantarnos pensando en Dios. Pero si nosotros todas las noches nos levantamos viendo, no, perdón, antes de dormirnos viendo televisión, viendo tanta cosa, estando en los juegos electrónicos, es muy difícil pensar que nos vamos a levantar pensando en el Señor. Entonces, mis amores, nuestras decisiones son muy importantes, porque nuestras decisiones nos van a ayudar a acercarnos a Dios o alejarnos a Dios. Entonces, algo que yo recordaba esta mañana, yo oí muchas veces esta frase, y los papás creo que la escucharon, y tal vez, y más de alguno de nosotros llegamos a decir esta frase, que decía, ay, yo no quiero que nadie se meta en mi vida, mi vida es mía y a nadie le interesa, ¿verdad? O mi vida es mía y nadie le importa. Y eso es una mentira, que el enemigo, esa es una frase, es una mentira que el enemigo ha traído, ¿verdad? Porque realmente nuestra vida, niños, no nos pertenece. Porque si Dios en este momento nos quitara el oxígeno, dejamos de existir. Entonces, desde ahí nos damos cuenta que hubo un creador que nos creó y que dice la palabra que por él vivimos, nos movemos y somos. Y si hoy estamos en este mundo y en esta tierra con oxígeno, es por la misericordia de Dios. Porque hay alguien que nos guarda, que nos cuida, que nos sostiene. Entonces, niños, ustedes nunca van a decir que mi vida es mi vida y a nadie le importa lo que yo haga. No, porque nosotros tenemos una familia y las decisiones que nosotros tomemos, nuestras decisiones, de alguna manera van a afectar a nuestro entorno, a nuestra familia. Y miren, mis amores, lo que yo veía. ¿Se recuerdan que yo les hablaba acerca de, de también, de una palabra que se, que la palabra, esta palabra, se recuerdan en la clase pasada que yo hablaba de límites, ¿ok? Para poder entender nosotros en nuestras decisiones, nosotros en nuestro diario vivir y caminar vamos a tomar decisiones buenas, vamos a tomar decisiones buenas o decisiones malas. Dios quiere que nosotros tomemos las decisiones buenas, que están en su palabra, ¿ok? Y Dios nos da, ¿qué? Límites. Y cuando nosotros aprendemos a tener límites en nuestras vidas y meditamos en su palabra, nosotros vamos a aprender a tomar buenas decisiones. ¿Se recuerdan, niños, cuando yo les hablaba acerca del tsunami? ¿Se recuerdan que yo les dejaba saber? Miren, les voy a, les voy a antes, bueno, vean esta, esta, cuando yo les hablaba de, de lo, de cuando en el tsunami, ¿verdad? Rebasaron los límites. Les voy a leer lo que dice la palabra de Dios referente a esto, ¿ok? Miren lo que dice, lo que significa primero límites. Punto o línea que señala el fino término de una cosa no material. Suele indicar un punto que no debe o no puede sobrepasarse, ¿ok? Miren lo que Dios hizo. Si ustedes ven aquí, aquí vemos un desastre, ¿verdad que sí? Aquí vemos que este mar pasó sus límites. Pero, ¿qué dice Dios en su palabra? Dicen Salmo 104, 9. Salmo 104, 9. Después fijaste un límite para los mares, para que nunca más cubrieran la tierra. Dios a todo le puso límite. Le puso límite al mar. ¿Cuántos de ustedes han ido al mar, niños? Familias, a ver. A ver, déjenme saber ahí, ¿cuántos han ido al mar? O vamos a ponerlo al lago, al lago Michigan, al lago cerca, hay un lago cerca de la iglesia. ¿Cuántos han ido? Y qué rico, niños, ¿verdad? Yo he ido a México. ¿Y para qué es un mar, verdad? Se disfruta. Dios nos dio son mare. Nosotros disfrutamos, ¿verdad, mis amores? Cuando nosotros aprendemos a tener los límites a través de la palabra de Dios, nosotros podemos disfrutar todo lo que Dios ha creado. Podemos ver aquí que Dios le dio límite a todo, a todo Dios le dio límite. Y vamos a seguir viendo acerca de eso. Miren, dice, aquí habla, dice, creaste, dice que el Señor creó. Vemos aquí, ¿ven? Dice, creaste la luna, así se ve ahí, ¿verdad? Dice, creaste la luna para que marcara las estaciones y el sol, y miren, dice, creaste la luna y también el Señor creó, dice, creaste el sol. Aquí vemos el sol. Dice, creaste la luna, dice aquí, creaste la luna para que marcara las estaciones y el sol. Sabe cuándo ponerse. Envías la oscuridad y haces la noche, la hora en que merodean los animales del bosque. Dice Salmo 104, 19, 20, ¿verdad? Ahí todos podemos ver. Podemos ver aquí también, por ejemplo, las estrellas. Vemos las estrellas. Todo, toda la creación Dios le puso límites. ¿Saben? Aquí vemos desde que las estrellas se ven muy, muy chiquititas, ¿verdad? Que sí vemos estrellas, pero las estrellas dicen que aún las estrellas son mucho más grandes que el sol. Y vemos que el sol es grande, ¿verdad? Aún los planetas, Dios hizo los planetas y todos giran, pero tienen un límite porque si no toda la tierra fuera un caos, ¿verdad? Si cayera una estrella, dicen que es tan inmensa, que destruiría tal vez una ciudad, no sé cuánto destruiría. Entonces, vemos aquí, por ejemplo, ¿verdad? Vemos una playa, un mar. ¡Qué hermoso es! Miren, ahí está su límite, podemos ver, podemos ver la arena, es para disfrutar, todo tiene límites. Dios siempre, y cuando habla acerca de que Jesús nos hizo libres, ¿verdad? La libertad de Dios nos pone límites. ¿Por qué? Porque Dios nos formó para el bien, para disfrutar, para bendecir a otros, para ser de bendición. Pero fíjense, la vez pasada les decía lo que hacía el libertinaje, ¿verdad? Cuando nosotros tomamos malas decisiones, rebalsamos los límites, miren lo que puede suceder. Puede suceder una desgracia, puede, podemos, este, no ser de bendición, podemos traer daños. Sabemos que las malas decisiones traen malas consecuencias. Las buenas decisiones traen buenas consecuencias. Dice aquí, por ejemplo, en Jeremías 29.11, Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro de esperanza. Por eso, mis amores, nosotros les decimos que tenemos que aprender a conocer la palabra de Dios y atesorarla en nuestro corazón. Porque a través de la palabra de Dios vamos a poder tomar las decisiones, no las que, que dice aquí, no dependas de tu propio entendimiento, lo que yo quiero. Cuando nosotros venimos a Cristo, morimos al nuestro yo, porque nosotros por naturaleza somos egoístas, ¿verdad? Y nuestras, las malas decisiones, como yo les decía. Miren, por ejemplo, aquí vemos que es, miren, miren la diferencia. Aquí miren la diferencia, por ejemplo. Aquí vimos, miren cómo es el caos. Y miren aquí, cómo, cómo se vería cuando tomamos, vamos a dar un ejemplo. Cuando yo tomo buenas decisiones, yo puedo disfrutar un tiempo, yo puedo disfrutar la vida que Dios me ha dado. Los que están alrededor de mí, mira, pueden disfrutar. Vemos una playa y una playa es para disfrutar, para descansar. Y la presencia de Dios trae paz, es para descansar. Las decisiones para agradar el corazón de Dios y hacer su voluntad van a traer paz y van a traer descanso. Van a ser de bendición, no solo a nosotros, sino a nuestros padres, a toda la gente que nos ama, a todo lo que está a nuestro alrededor. Pero nuestras malas decisiones, niños, van a traer un caos, van a traer destrucción. Y no solamente nos duele a nosotros, sino que también nuestros padres o la gente que nos ama, también de alguna manera ponemos tristeza en sus corazones. Por eso nosotros anhelamos y deseamos, niños, que ustedes tomen buenas decisiones. Cuando yo les hablaba acerca de los sentidos, niños, por ejemplo, ustedes van a tomar las decisiones, ¿qué es lo que ven con sus ojos? Les decía anteriormente, nosotros tenemos que tener cuidado, ¿qué es lo que vemos con los ojos? Porque hay tanto programa que hay mucha basura, niños, que es un caos, que puede traer un caos a nuestras vidas. Pedimos a Dios que las decisiones que de ahora en adelante tomemos sean decisiones que limpien nuestros ojos. ¿Qué es lo que vemos? ¿Cuánto tiempo pasamos en la tecnología? Niños, en sus juegos, ¿verdad? Y a veces no le damos tiempo a Dios. También tenemos, yo les decía, ¿verdad? Lo que escuchamos, bien importante. La hermana Sarita nos hablaba, ¿verdad? Cerca. Bueno, ya perdí el que por aquí tenía lo que escuchamos. Ahorita lo había puesto. Tenemos que tener cuidado lo que escuchamos, la música que escuchamos, ¿ok? Mis amores, nosotros vamos a tomar la decisión, niños. Cada uno de nosotros, ¿qué es lo que escuchamos con nuestros oídos? Es muy, muy importante. Entonces, recuérdense, niños, todas las decisiones que nosotros tomemos hoy, pidámosle a Dios que sean decisiones que honren y glorifiquen su nombre. Entonces, aquí vemos, dice que él, dice, creaste la luna, las estrellas, todo lo creó Dios y le dio límites. Voy a terminar diciendo esta palabra, dice, bueno, creo que ya estoy sobre el tiempo. Después vamos a seguir con este tema de los límites, niños. Recuérdense, mis amores, que mañana tenemos lo de Zoom, ¿ok? Mañana a las seis, mañana domingo, conéctense para juntos poder conversar, platicar todos los niños. Los amamos, los bendecimos y vamos a despedirnos en oración. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a los papás, a los niños, a tomar las decisiones. Que honren y glorifiquen tu nombre. Que en todo lo que hagamos de palabra o de hecho, lo hagamos para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Mañana nos vemos a las seis en Zoom. Dios me los bendiga, los amamos.